Y ahora, los chupetones Que haya paz en Navidad, en todo el mundo y aquí en mi hogar Es mi deseo de corazón, que todo lo bello que sea el amor Es Navidad, hermoso sueño, que se convierte en realidad Allá en Belén, en un pajar, un niño hermoso hoy nacerá En Año Nuevo, es todo bello, dichas y abrazos, felicidad Para mi amada, hermosas rosas, es mi regalo de Navidad Que haya paz en Navidad, en todo el mundo y aquí en mi hogar Es mi deseo de corazón, que todo lo bello que sea el amor Es Navidad, hermoso sueño, que se convierte en realidad Allá en Belén, en un pajar, un niño hermoso hoy nacerá En Año Nuevo, es todo bello, dichas y abrazos, felicidad Para mi amada, hermosas rosas, es mi regalo de Navidad Para mi amada, hermosas rosas, es mi regalo de Navidad Los reyes magos, para los niños, lindos juguetes, lindos juguetes, ya les traerán Y en las campanas, y en las campanas, llenas de gozo Allá en mi pueblo, repicarán Para mi amada, hermosas rosas, es mi regalo de Navidad Para mi amada, hermoso sueño, que todo lo auspicio Alcanzo, me levantaba, hermosas rosas, es mi regalo de Navidad